MADRECITA BUENA Único con que contabas Y hoy te dejo sola, ¡qué infelicidad! Al verte ya vieja y tan desamparada Madre de mi alma, ¡qué dolor me da! Al verte ya vieja y tan desamparada Madre de mi alma, ¡qué dolor me da! Noche y día rogaré por ti Para que nunca te falte Dios Si en mi ausencia llegas a morir Llévame contigo por favor Solo a tu lado yo soy feliz Porque tú eres todo para mí Madre ya me voy y tu bendición quiero recibir Si oyeres decir que morí en la cárcel No sufras pensando quién te enterrará Ya les he pedido a mis amistades Que cuando tú mueras te entierren mamá Si mueres primero viejita querida Cuando yo regrese que será de mí Solo si estás viva Para rehaceré mi vida Porque si tú has muerto Seré un infeliz Noche y día rogaré por ti Para que nunca te falte Dios Si en mi ausencia llegas a morir Llévame contigo por favor Solo a tu lado yo soy feliz Porque tú eres todo para mí Madre ya me voy Y tu bendición quiero recibir ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.